Ya el gatito fue revisado, se le puso de nombre Elvis. El doctor nos comenta que tiene una fractura en la mandíbula. Elvis ingresa el día de ayer con una fractura en la sínfisis mandibular, justo a la mitad de la mandíbula, por lo que se procedió a poner tutores externos, que es este aparato que ustedes ven acá. Lo que mantiene es la mandíbula fija, mientras esto consolida. Traía un ojo con exostalmio, esto quiere decir que estaba casi por salirse, este de acá, por lo que se procedió a hacer una tarsorrafia, o cerrar el ojo, para poder rescatarlo. Está con antibiótico sistémico y de una vez procedimos a castrarlo. Pero ha respondido muy bien. Ya come por sus propios medios, así que se le va a dar de alta para luego citarlo, para que le quiten el tutor que tiene, los tutores que tiene aquí en la mandíbula. Aquí vemos a Elvis, que se le salvó su ojito. Ahorita le dieron un baño porque estaba asqueroso. Tiene un lindo carácter y pues ahí va su recuperación, ya está perfectamente bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!